Miren la cara de Dome, miren la cara de Dome todos ¿Pienes a Madre cómo van, eh? Yo he probado la gomita más picante del mundo, el chocolate más picante del mundo, la papa más picante del mundo Pero son tipo muy... ¿El chocolate picante? Sí, es más picante, es tipo, equivale como a 20 Yo creo que si la gente da muchos likes, te lo pruebes en un video Tío, meta de likes, 100.000 likes y hacemos parte 2, ¿ok? Todos haganle like ahora Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dome y me estoy acomodando Melipa Y sean bienvenidos a un nuevo video Hola Dome, ¿cómo estás? Muy buenas, te he dado este con Fede y con Ian Y vamos a probar la comida más picante No, no es del mundo, sí México tiene la comida más picante, así que sería del mundo Yo quiero aclarar una cosa Yo de chico nací con un problema de que yo no como nada O sea, no como vegetales, no como picante Pero porque no me gusta No quiero que piensen que es porque no me gusta la comida mexicana Sí, me encantan los tacos, muchas cosas Pero justo lo picante no me gusta No les gusta nada Come milanesa con fideos, arroz y nada más Arroz y creo que nada más Suelta me van a hacer un poco darkadas Va a quedar gracioso, pero bueno ¿Qué tenés Domi? A ver Esto es ramen Estos son boneless Estos son takis ya Takis ya Taki me gustan los azules, los rojos no Más papas y cacahuates Yo creo que podemos probar estas cosas, ¿no? A ver Estas cosas Es muy picante Es muy picante Yo creo que ataquemos tranqui, ¿no? ¿Los cacahuates? Sí ¿Estas qué son? Sí, cacahuates 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 ¿Un cacahuate picante es? ¿Vos comés picante, Domi? Tip Ah Lo probé y salí Bufado, ¿eh? No, lo tenés que comer Lo estoy chupando primero No, comelo Pero chúpalo, chúpalo ¿Está bueno? Está bueno La verdad No, no es picante No, no es picante No, no es picante No, no es picante Yo juego que lo he dado por gustos, en serio ¿En serio me voy a gustar? No, no, eso está bien Eso es todo psicológico Pienso que no me va a gustar Y por eso ahora No, no, es picante Bueno, entonces ¿Podemos probar los takis O las otras papas? Vamos de menos a más De menos a más Yo digo A ver si me ocurre una idea Para que sepas Yo he probado No, no está picante Yo he probado La gomita más picante del mundo El chocolate más picante del mundo La papa más picante del mundo Pero son tipo ¿Es chocolate picante? Sí, es más picante Pero tipo Equivale como a 20 de estos Bueno Yo creo que si la gente Da muchos likes Que lo pruebes en un video Vamos, vamos, vamos Espero que lo prueben ustedes conmigo Dale, sí Lo probamos juntos Dale Bueno, va Salud Va Creo que Pede me va a odiar Eh, ojo Que yo como bastante picante No, Ivanchón No, porque me gusta ligarse a mexicanos Como quieren A mí me gustaría que digan nombres Sí, no me habla mucho Pero es que siempre que te veo en una fiesta Estás con una mujer diferente No No, no volvemos conmigo Gracias a mí ¿Soy yo o ella? La que lleva a una distinta Toda la fiesta Yo creo que sí Pero ya últimamente no Porque no he ido a fiestas Pero no Últimamente no lo he hecho Lo que Juan dice de Fede Dice más de Fede que de Juan ¿Quién es Juan? Dije algo Dije un Un dicho Juan Pérez Juan dijo un dicho Es una leyenda ¿Qué te acabas? ¿Esta madre o esa madre? Para mí ese tiene pinta Si vamos con los pitones ¿El pollo primero? Hace un close-up acá Señor filmmaker O sea, tiene Tipo, no se ve como un pollo normal Se ve como que Para mí le tiene que poner salsa Fede No ¿Te duele vos, boludo? Prueblo, prueblo, prueblo No, mirá lo que mordió ¿Es un malanero? ¿Qué chiles es esto? No, es como 20 chiles Uy, qué rico Ah, sí ¿20 chiles? A mí me pasa con el picante Que como Al principio como que me pica mucho Pero me dan ganas de seguir comiendo, boludo Es como En serio, mexicanos, mis respetos ¿Cómo comen tanto picante? Siento que acá hay un México En la pila de dedos ¿De qué come más picante? Sí, ¿no? Como que come picante Queda mejor, ¿no? ¿Quieres probar? Sí Ah, siento que va a picar un chingo, ¿no? ¿Es mexicano? ¿Eres mexicano? Ah, bueno, ahí fue Uy, no pica nada No, verdad Sí No le pica nada, el boludo A él nunca le pica nada Un poquito Al final pica más, ¿eh? Sigue la... ¿El ramen? El ramen, el ramen Para mí es que cerra con el ramen Vamos con los takis, así Mirá, así Hagamos esa hilera Es que no puedo ni hablar ya A Fede se le pone abajo los ojos violeta, mirá Taki y rojo Estos son los normales, ¿no? Esto parece el un chingo Ya, el labial Va Qué diferencia, ¿no? Como que el picante te da ganas de comer más Pero no aguanté a esos tipos de eso Nah, este está buenísimo Yo creo que a Fede no le dan ganas de comer más Ey, yo como takis Pero siento que el anterior me dejó tan picante la boca Que este ya es como... Sí, lo acepté Estos son te edición pitufos No, esto te mancha la boca No voy a poder dar besos después ¿A quién? A ver, a darme ¿A vos, a usted? A mí me gustaría que se ponga en una boca Y lo coman así A mí me gustaría que ustedes lo hagan Así no te comes todo el takis Nah Bueno, bueno, qué probabilidad hay Uno, dos, tres Dos ¿Tú también tienes que decirlo? No, vos, qué atento ustedes No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, tres Tres ¡Tú! ¡Tarúpido! Uno, dos, tres Tres Toca, toca las fuertes locas No, yo no quiero limpiar No puedo vomitar y voy a quedar mal Me voy a quedar re mal Esto va por mi sobri Porque el tío nunca queda mal Voy, eh Es mucho más picante que el rojo ¿Por qué tiemblas? No pica nada, güey Me gusta más el azul que el rojo ¿Qué opinan la gente? A mí me gustó más el azul que el rojo Pasta base no me picó Y con salsa El gusto me gusta, no me gusta que me pinte la lengua ni los dedos Parezco carlanga Llegó la final Este es uno de los más picantes del mundo del ramen No, nos están ayudando un **** Para que tenés una idea Estos son este paquete Ese se ve negro Que lo diga carlanga, que es mexicano Vení carlito Es uno que es fuerte este, no vamos a exagerar Ahí, duro Pica un chico Pica demasiado Vamos a elegir a que cámara voltear Arranca Domi Arranca Domi que es la doña del canal Miren la cara de Domi Me viene la cara de Domi a todos No se puede decir O si esta feo Sigue feo ¿El sabor o el picante? Oh, que asco ¿Quieres a madre como van eh? ¿Eh? ¡Buao! Este es para mí, eso es para mí A verlo feo hacia acá Me venía a un té a mí, bol*** Mucha de sabor Esa pica fácil Ese si sabe arreglar No pica nada A ver A principios no pica nada Dian, hermano, ya eres mexicano. Vamos todos hoy. Tengo que admitir que Dian está comiendo más picante que antes. ¿Por qué será? ¿Tenés una novia mexicana? Mis sobrinos, mi familia. Por los sobrinos. Un abrazo. Un abrazo. Se me manchó hoy. ¡Dámelo con la lengua! Meta de likes. 100.000 likes y hacemos parte 2. ¿Ok? Todos darle like ahora. Meto en nuestro canal, ¿no? A ver, 100.000 likes. ¿A que sí? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Todas esas cosas que hacen las personas que hacen YouTube, como ustedes. Muchas gracias por salir a mi canal y por dejarte bien chilar. Bueno, bye. Nos vemos. Chao. ¿Cómo eres? Los Illuminati. Los Illuminati, hola. No. Vamos ver. A funcionar. ¡Vamos, además. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!